Después de los hechos de violencia ocurridos en el pedimento de Santa Catarina Juquila, la Procuraduría de Justicia inició un legajo de investigación para proceder en contra de quienes resulten responsables de la muerte de una persona, lesiones a tres más y el uso de armas de fuego. La institución dijo que en el lugar de la balacera fueron levantados 60 casquillos percutidos calibre 12, 16 y 9 milímetros. De igual forma, fueron aseguradas tres unidades de motor utilizadas por los grupos que se enfrentaron. El agente del Ministerio Público ha tomado declaraciones de dos de los heridos, en tanto que el tercero de nombre Luciano Sánchez González, de 42 años de edad, sigue muy grave en un hospital de la ciudad de Oaxaca por el disparo que presenta en la cabeza. Ricardo Palacios Mendoza, la persona fallecida durante los hechos, ya fue identificado legalmente. Desde ayer, la vigilancia en la zona está a cargo de la Policía Estatal. El conflicto derivó de una disputa por la administración del pedimento, donde año con año, cientos de fieles de la fe católica se dan cita para venerar a la Virgen de Juquila, lo que genera una millonaria derrama económica. Con información de MBM Televisión.